Tambero.com es una plataforma de gestión ganadera, el proyecto empezó en el 2011, durante un año fue más todo el proceso de aprendizaje, de entender a los usuarios qué era la necesidad real, cómo podíamos generar el valor, cómo los podíamos ayudar. En el 2012 salió la aplicación al mercado, las primeras versiones. Fue la primera aplicación web de gestión para el campo en el mundo, con lo cual empezamos a tener tracción bastante rápido, empezamos en español y en inglés, y al ser una herramienta web eso nos permitía a la gente en cualquier parte del mundo poder tener acceso a software que antes eran muy locales y era más difícil llegar a esa clase de gente. En la gran mayoría de los campos del mundo la gente no tenía acceso a herramientas de información, entonces solamente los campos muy grandes tenían ese acceso y lo que hicimos con Tambero fue ponerlo en internet, democratizarlo, darle la posibilidad a gente en países que nunca habían tenido software a poder usar eso. Hicimos muchas pruebas de técnicas de experiencia y usabilidad porque nosotros creíamos que era fundamental desarrollar algo que nuestro usuario, el usuario rural, nunca usó tecnología, software, entonces había que desarrollar algo para gente que nunca había usado software, que accedía por primera vez al concepto de un software o en una computadora o en su teléfono celular. Ese fue también otro de los diferenciadores, o sea, cómo hacer algo que sea lo suficientemente sencillo y la experiencia de usuario sea tan amigable como para que la gente lo pueda adoptar sin tener una curva de aprendizaje alta, que eso es otro problema. También otra de las diferenciaciones que hicimos fue que le permitimos a los usuarios empezar a agregar sus lenguajes y eso también fue diferenciador porque si vos lo pensás, no suelen ser bilingües la gente de campo, o sea, hablan los lenguajes y hablan en su región, entonces su software que esté solo en inglés o solo en español, si bien tenía ir de adopters en algunos países, no tenía masividad. En el momento que nosotros le permitimos a la gente que pudiese empezar a agregar sus lenguajes nacionales, eso empezó a exponenciar también el crecimiento porque se empezó a convertir en una herramienta amistosa para la gente en distintos países. Si vos lo pensás desde el lado tecnológico de las aplicaciones que te gustaría hacer, no siempre tenés que hacer lo que a vos te gusta, vos tenés que hacer lo que el usuario necesita, entonces una de las limitaciones muy fuertes que teníamos era la velocidad de la aplicación, la cantidad de ancho de banda que consume, que tiene que funcionar en cualquier clase de aparatos, los teléfonos más básicos, computadoras viejas, conexiones rurales de 2G, ni siquiera de 3G, entonces todos esos desafíos a veces los fuerzan a uno a que tenga que construir cosas que si los ves desde otro contexto, podrás decir, bueno, esta aplicación podría ser mucho mejor en un montón de cosas. Sin embargo, todas esas mejoras no le agregan valor, al contrario, perjudican a la experiencia de usuario, entonces tenés que encontrar el equilibrio entre decir hago algo lo suficientemente avanzado técnicamente, pero que además no sea contraproducente, yo aprendí a manejar diferente las crisis, porque cuando te largás en un emprendimiento así, es una montaña rusa, pero no dura 30 segundos con una montaña rusa, sino que te dura todo, es todo, llevamos 5 años montaña rusa, entonces cuando estás arriba un día te ganás el premio mundial de lo que sea y te sentís súper y al otro día se te cayó el proyecto o bajó el nivel de interacción o no llegaste a la meta que querías y todo el pico de emoción que tenías te sentís, o sea, también lo tenés para abajo, entonces tenés que aprender a nivelar, a llevar un nivel intermedio donde decís, bueno, no soy tan pesimista ni tan optimista, cómo manejas las crisis cuando anónímicamente estás mal y eso fue lo que como experiencia personal me está dejando todo este proyecto, digamos. ¡Gracias por ver el video!